El actor Paul Grant, quien participó en películas como Star Wars y Harry Potter, fue encontrado sin vida a los 56 años en la estación de King's Cross, parada del metro ubicada al norte de Londres, Inglaterra, tras hallado desplomado el pasado jueves. Grant fue llevado a un hospital de la zona y declarado muerto a las 3.49 de la mañana de este lunes. Según informó The Guardian, su deceso fue confirmado por su hija Sophie Jean Grant, quien dijo sentirse desconsolada. Grant interpretó uno de los Ewoks de la sexta parte de la saga de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, Episodio B, El Retorno del Jedi. Asimismo, en Harry Potter y la Piedra Filosofal encarnó a un duende. En 1986, Grant actuó en Labyrinth o Laberinto, donde fue uno de los Goblin Corps junto a Warwick David, Malcolm Dixon, Kenny Becker, Jack Purvis y Peter Mandel y protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly.